Padres de familia y maestros temen que los niños contraigan enfermedades debido a las condiciones de las letrinas en la escuela. De esos servicios sanitarios emanan olores fétidos que causan molestias, comentan los niños. Por eso les hago un llamado de que arreglen ese problema, entonces espero una respuesta pronto, porque como les dije antes, nuestros sanitarios ya no pensionan, entonces ayudará mucho para los alumnos que están inscritos aquí en esta escuela. De acuerdo con la directora de la escuela, los baños colapsaron en marzo del 2018 y aunque solicitaron apoyo a las autoridades educativas e incluso a la municipalidad para limpiar la fosa, los obreros informaron a los docentes que no se podía solucionar y que habría que construir otros servicios sanitarios. Lo ideal sería eliminarlos de una vez, porque vieran qué problema da, por ejemplo en los meses de marzo, abril, que son los más calientes, nos afecta tanto para la salud de los niños como para los compañeros, porque yo sinceramente asomarme allá arriba cuando están en esas épocas, no aguanta uno. No sé cómo pueden los niños estar en este ambiente, a los de párvulas les afecta más. Se intentó buscar versión de la Dirección Departamental de Educación de Zacapa, pero no fue posible. Docentes y estudiantes esperan que este problema se solucione pronto. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, reportó desde Zacapa, Mario Morales.